Buen día muchachos, hoy vamos a iniciar la clase. Hoy va a ser una clase rápida de repaso. No quiero concentrarme en ver materia nueva porque recordemos que tenemos que concentrarnos en el proyecto que ya por cierto está en archivos y en la plataforma de ustedes. Entonces no quiero realmente poner mucha carga sobre sus hombros. Entonces hoy vamos a hacer una clase de repaso rápidamente y la próxima semana recuerden es para trabajar. Bueno desde ya si quieren pueden ir trabajando en el proyecto y yo voy a estar conectado en los horarios que corresponde para evacuar cualquier duda que tengan. Pero bueno vamos a iniciar la clase de hoy rápidamente y antes de iniciar la clase me gustaría que comenten esta frase de John MacArthur donde dice éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las nociones mundanas de éxito. El éxito real es hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Entonces quiero que me escriban una frase o sea un comentario de esta frase. Ok, vamos nada más hoy a hacer una pequeña práctica de vocabulario en la página 16 y la página 17. En la primera parte quiero que me completen este diálogo con estas palabras. Con club, dancing, member, festival, photography, todas esas palabras quiero que me las completen en este pequeño diálogo. Después, en la parte 2, completar también el diálogo con frases. En la primera parte son solo palabras, en la segunda ya son frases. Quiero que me completen este diálogo también con estas frases. Y después en la tercera parte, nada más para platicar un poco de lectura, que por cierto les sale algo parecido a esto en el proyecto, en la parte de lectura. Entonces sería bueno que repasen un poco. Escogen la A, B o C, dependiendo de lo que lean ahí, ¿verdad? En el mensaje. Entonces, por ejemplo, why has Josh sent his message? ¿Por qué envió Josh este mensaje? Entonces ustedes escogen A, B o C, dependiendo de lo que lean ahí en el texto. Entonces, como les digo, hoy es algo muy rápido y corto porque no quiero sobrecargarlos con también que, bueno, quiero que me termine por supuesto el proyecto y puede ser que tome un poquito de tiempo. Entonces, no los quiero sobrecargar. Entonces, la clase de hoy es bien corta. Y, como les digo, cualquier duda con respecto al proyecto, nada más me avisan y estoy para servirles. Buenos días, muchachos. Nos vemos. Buenos días, muchachos. Gracias. 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 Gracias.